que era lo que le iba a contar a la mona entonces vine y de casualidad yo que voy saliendo del cuarto y que la hueva estaba así pero mire lo más chistoso es que la bessie sale de aquí yo estaba aquí en la cocina la bessie la agarra de aquí y yo todas las nalgas le vi todas las nalgas le vi si pero no me sorprende y la hueva me dio risa que la hueva iba así para atrás yo también dije armando así de aquí está el hermano este es viejo chino entonces por eso que escuché que y esta prueba se sorprende no estamos hablando y vamos a cenar tranquilo y esas cosas y esas cosas que emocionan ustedes ya esta celosa la chicle pues la chicle no me deja no me deja no le baja dice preocupate armando no preocupate no me deja yo se que le digo pero jajajajaja jajaja jajaja jajajajajaja jajajaja pero le gustaría volver a repetirlo a hueva a el jajajajaja Armando, mire, ¿algo hizo o no hizo, papá? Porque esta mujer... Es el número de las dos. Pero tiene que decir que hay otras personas que cuesta separarles así, o sea, separarse así. Ajá, pero la hueva no. Hueva. Es con ayuda más fácil para hueva. 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 Es que es cierto. Es que sí. Cuando hay alguien más, eso es facilísimo. Sí. Mire, si la hueva no había tenido alguien más, le hubiera costado o no lo hubiera logrado. Pero cuando hay alguien mejor, entonces rapidito, eso lo miren como estorbo. Ey, mejor alejate, que ya no te quiero a vos. Ya me va a hablar la cámaras. Porque ahora en mi caso me hace a mí cuando yo le llevo a hueva. A nadie. A nadie. Y abre la puerta. Nada. Juela. Ya no le va a hablar. Ya se va a perder. O sea, que está o sea, que usted está enamorada. No, es que lo que pasa es que ella se duerme temprano. Yo no duermo temprano porque me levanto como es mentira. Yo a veces escucho ¡Ey, yo lo he hecho! 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 ¡Ey, yo lo he hecho yo! ¡Ah, cierto! ¿O ella misma? No, pero ella también. Pero no, si me escucha, yo no voy a hacer el silencio. Sí, porque yo digo... Sí, porque dice que no es que sea metida, pero a veces vengo yo y le toco la puerta y yo diga, mira, que la hueva está haciendo esto. ¿En clase o hablando con la mamá? No, 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 yo le estoy tocando la puerta. Usted sabe que cuando uno estudia clase inglés para la lengua tiene que... Yo le voy a trabarla. ¡Ah, Norma! ¿Usted entonces inglés que ha estudiado con Alejandra? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo francés! ¡Yo francés! ¡Ah, por eso es que cuando dicen yo, dice la gente, yo hablo en lengua, dice... ¡O hablo varias lenguas que dice! ¡Ajá! Habla varias lenguas, dice... ¡Ah, no, mejor no, no! Todo este tiempo pensé que... ¡China! ¡Para hablar en lengua! ¡Para hablar en lengua! ¡Lengua, lengua, lengua! Dice que le gusta más el chino porque cuanta caja te cuida la boca. ¡Ese es fake! ¡Ese es fake cuando habla en chino! ¡Ah, pucha que vos la verdad! ¡Pero que con la! ¡Mando! ¡China! ¿Cómo habla el chino? ¿Cómo no chita la norma? ¡La esta es! ¡Mira la Alejandra! ¡Mira la de... ¡Vaya, Beni! ¡Es que esta dicha mandarín es el que le gusta! ¿Cómo es el mandarín con el mandarín? ¿Cómo es el mandarín? Los mandarín son varios, son varios en uno. ¡Ah, ajá! ¡Dale, Silo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y esta bicha va! ¡Como le dice! ¡Así como le dijo aquel! ¡Hágame! ¡Dígame un trabalengua en chino! ¡Le dijo! ¡Vaya, aquí voy! ¡Le dijo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esta bicha! ¡No! ¡Esta bicha! ¡Algo está pensando! ¡Y no me dé! ¡Ajá! ¡De algo se recuerda! ¡De algo se recuerda! ¿Sabes qué me da risa? ¡La cara está cuasi jolo! ¡Cuándo te caes hasta cuasi jolo! ¡Cuándo te están cortando las cajinas así! ¡Se ve más! ¡No! ¡Para qué trabajemos es fácil! ¡Sí! ¡La norma la vez pasada! ¡No! ¡Porque la norma tiene veces la costura llegada donde mí! ¡Y siempre me iba a molestar! ¡Va! ¡Y se vino! ¡Ay! ¡Y ese día me estaba molestando! ¡Entonces vino y no me acuerdo! ¡Fue lo que me había dicho! ¡Y me dice así! ¡Va! ¡Y luego viene ella y saca la lengua! ¡Así! ¡Ajá! 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 ¡Esta bicha también hace eso! ¡Es que yo la norma! ¡No! ¡Es que yo la norma! ¡No! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda que la norma le decían al Chuy! ¡Le decía Ana rana! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y ahora entiende porque saca la lengua hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Por eso es! ¡Lenciona a todos! ¡Ya aspira! ¡Ya como chiquita! ¡Ya saca la lengua! ¡Ya saca la lengua! ¡Ya saca la lengua! ¡Ya te dé la nariz! ¡Pueda no perder tu poder! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Entonces! ¿Cuántos años Nayeli? ¡17! ¡Ya está vieja! ¡Vaya! 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 ¡Entonces! Y como ella es buena samaritana y nos vio cara de muertos de hambre, nos quiere invitar a comer Peligüey. ¡No! ¡Ya voy a poner la cara de muertos! ¡Ahorita estoy madura! ¡Ahorita! ¡Vaya! ¡Pero! Dice que ella nos quiere llevar hasta allá, hasta donde está el Peligüey, pero dice que como que no quiere que nosotros lo veamos el Peligüey, pero ¿qué le parece si mejora a ella? Le llevamos que no mire el Peligüey. ¡No! ¡Tapémosle los oídos! ¡Quítese el calzón! ¡Los oídos! ¿Qué anda? ¿Una pañola? ¡Yo ando una galleta! ¡Yo ando una súper blusa! ¡Ah! ¡La mona anda para limpiarte los moncos! ¡La mona anda para limpiarte los moncos, dice! ¡Yo ando una galleta! ¡Eso le puedo poner! ¡Ah! ¡También pongo la galleta! ¡De verdad pues! ¡No! ¡La ponemos aquí! ¡Después le ponemos la pañoleta! ¡Tota la pañoleta! ¡La norma! ¡Míreme! ¡Míreme! ¡La ropa ne la norma! ¡Míreme! ¡Míreme, total Anahili! Mi mejor amiga, chingue! ¡El calzón! ¡No, no, no! ¡Está va a haber! ¡Y menos los ojos de la Nayeli! ¡El tampón! mira de ver si es para tapar los ojos no para las narices no es que yo tampoco para que no vaya a caer por favor así que si casi una mala piedra va a caer ahí van diciéndole si pasa una piedra o algo este pez bien atento y últimamente no dejo de sentir este estufa sorrillo por todos lados y la vez llega a la vez y llega a la vez y llega llega a pollo la garza ya estoy cambiando tiene o ya está cambiando ya encontró un levante seguro pero usted tiene que le va a salir un levante seguro seguro por las aguas digo yo no es que seguro yo dije seguro no formal por eso descanso el lunes la noche como un caballo que aguanta de todo y aguanta yo sé que la bestia que va a quedar con olor a sorrillo solo porque solo porque te topaste a hermano de esos ríos mira se acuerdan del basurero que me pidieron que traje la verdad vaya entonces yo como siempre escucho a la plaga miren estos basureros que como van la pena qué bonito está no estás viendo los basureros de mante re guarute y si tiramos a nadie en un basurero ya que tienen los ojos vendados pues la gorda te dijo la ave y mira la gorda chuchu 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 no hay tanta gente que hay no creo tiene calor para Nayeli no, no no, yo no tengo calor no, yo no tengo calor pero hay un basurero de este es que está chula ¿Tiene, tiene, 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 tiene calor? ¿No? no no, estás relajado osea que nos podemos quedar dos días aquí no, eso no sí, sí, sí sí, sí, sí no está, está, está está mal esa gente Sandra ya va a sentar con Giovanni en el clumpo de el amor venga venga, Sandra no pongas celosa ahh yo te soy celosa venga,為 venga, venga venga, vean venga venga, vean venga, venga, vean venga, 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 vean venga, vean obvio y usted no mantiene calor y usted tiene calor bastante camarón vaya